Hasta el 31 de marzo, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través de su oficina móvil, dispondrá de un equipo técnico que hará presencia en diferentes puntos del departamento, para aquellos usuarios que deseen renovar su matrícula mercantil o quieran registrar su empresa por primera vez, sin salir de su casco urbano, región o sector estratégico. En la provincia de Guanentá, iniciará el próximo lunes 6 de marzo en el municipio de Charalá. Estamos invitando a todos los empresarios para que se acerquen a hacer su renovación de su matrícula mercantil. Tenemos una campaña de renovación en los diferentes pueblos de la provincia, tendremos la oficina móvil, la cual estará el 6 de marzo en Charalá, y tenemos un promotor también visitando los municipios del Valle y el Páramo, el mismo 6 de marzo. El 7 de marzo estaremos con la oficina móvil en Mogotes y un promotor que se desplazará a San Joaquín y a Onzaga. El 8 de marzo, bueno, la oficina, tanto el 8 y el 9, está la oficina móvil en San Gil, y tendremos promotor en Barichara, Villanueva, Curití y San Gil. Ellos van a estar haciendo el recorrido por los diferentes establecimientos comerciales, con el fin de que ustedes hagan la renovación inmediatamente con ellos y no tengan que desplazarse a la oficina principal. Esta actividad tiene por objetivo acercar a los empresarios de los diferentes sectores económicos como comercio, agroalimentos, industria y servicios, a los beneficios que otorga la formalidad. Además del acceso al crédito formal, que otorga mejores tasas de interés, el empresario que tiene su matrícula mercantil cuenta con instituciones como la Cámara de Comercio, que puede dar fe pública de sus actos. Les brinda acceso a canales de información y los mantiene al día con distintos programas de apoyo al empresario. Es importante que todos los empresarios estén al día con su renovación de su matrícula mercantil, ya que esto los acredita como empresarios legalmente constituidos. Y ellos ya con su matrícula mercantil o su registro mercantil pueden acceder a diferentes beneficios o a diferentes actividades, tanto del orden financiero como del orden estatal. Los comerciantes que no cumplan con la obligación de renovar la matrícula mercantil antes de la fecha establecida, podrán ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio con multas que ascienden a los 12.541.189 pesos, que equivalen a 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 11 del decreto 21.53 de 1992. Para cumplir con el proceso de renovación de la matrícula mercantil, el comerciante solo debe dirigirse a la Cámara de Comercio más cercana o acceder a ella a través de su página web, diligenciar los formularios y cancelar los respectivos derechos de matrícula que se liquidarán según los activos reportados.